Bienvenidos al módulo de ventas, datos y tecnología, componentes digitales en la experiencia del cliente, que pertenece al curso de Customer Experience en un contexto digital. Al finalizar el módulo podrás analizar el comportamiento de los clientes en un mundo hiperconectado partiendo de un caso real, identificando sus experiencias virtuales y reales. Los temas que aprenderán serán introducción a la experiencia de cliente, modelos de negocios digitales y business, comportamiento del cliente y desafíos CIEX en los negocios digitales. Para verificar el logro de la competencia y contenidos de la asignatura se realizarán evaluaciones constantes basadas en dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica, cada una de ellas con sus respectivas actividades. La evaluación teórica está conformada por un foro formativo que vale el 10% de la nota y el control de lectura 1 que vale un 15% y el control de lectura 2 que equivale al 25%. Por otro lado, la evaluación práctica consiste en la elaboración de un producto académico colaborativo en el que se aplicará lo aprendido, teniendo así el 50% de la nota. Sobre la calificación final, el módulo CFM será de la siguiente manera. La evaluación teórica y la evaluación práctica tendrán un peso del 50% cada uno y la fórmula de la evaluación final de la asignatura será la sumatoria de ambas. Antes de comenzar este curso responde a la siguiente pregunta. ¿Crees tú que producto de la tecnología, la hiperconectividad y la infoxicación de datos, el proceso de ventas ha cambiado de lo que hemos aprendido durante nuestra vida laboral?